¡Hola chicos! ¡Buenos días! Bienvenidos al primer video del especial Halloween Día de Muertos 2022. ¡Declaro las olimpiadas de freidores inauguradas! ¡Oh! ¡Por favor, no se retiren! Así es chicos, estamos subiendo estos videos un poco antes, o sea desde septiembre, porque a finales de octubre, principios de noviembre, vamos a hacer algo padrísimo, vamos a hacer una colaboración con más canales, y pues bueno, no les quiero contar tanto de la sorpresa, pues para que sea sorpresa, posiblemente el día de hoy vayamos a hacer el video más delicioso de todos, ya que vamos a estar utilizando silicón de grado alimenticio. Y para que ustedes no tengan confusión sobre qué silicón usar, y también para que no les quede ni una sola duda, a continuación voy a decir las instrucciones del fabricante. Este silicón es de grado alimenticio. Asegúrense de que el silicón que ustedes compren sea de grado alimenticio, recuerden, no podemos usar cualquier silicón, pues para que esto sea seguro y sea higiénico. Y claro que sí, yo voy a mencionar dónde conseguí el mío, y también al patrocinador oficial de este video, pueden conseguir su silicón de grado alimenticio en Resinas Guadalajara. Saben que tienen envíos a toda la República Mexicana, los pedidos son vía telefónica, o si se encuentran aquí en Guadalajara, pues pueden ir de manera presencial. Este material tiene dos componentes, el componente A y el componente B, y se mezclan en cantidades iguales. Este material se pesa, y una vez que hayamos pesado ambos componentes, los vamos a revolver muy bien. Una vez que tengamos la mezcla lista, el material va a empezar a accionar. Y este silicón, a diferencia de otros silicones que hemos preparado aquí en el canal, no se prepara por capas. Todo se tiene que hacer en un solo vaciado. Este material tiene un costo de $1,200 pesos mexicanos el kilo. ¿Cuánto cuesta? ¿$1,200 pesos? Este es el precio de Resinas Guadalajara, y créanme que la mayoría de marcas anda en ese precio. ¿Cuántas réplicas se pueden hacer por molde? La cantidad aproximada es de mil, pero recuerden que va a depender mucho del trato que le demos a nuestro molde, con qué tanta delicadeza estamos desmoldando. ¿Qué alimentos se pueden vaciar? Bueno, lo recomendable es vaciar chocolates, gelatinas, gomitas, helado, cosas que sean frías. No es recomendable hornear en ellos, o sea, esto de hacer pasteles o de hacer galletas, los van a desgastar muy rápido, ya que no soportan temperaturas mayores a 80 grados centígrados. ¿Cuánto tarda en secar? Este silicón tarda 24 horas en estar totalmente seco. A las 12 horas ya empieza a gelar, o sea, ya a tornarse bastante sólido, casi que no lo podemos manipular. Y como es un material de acción lenta, vamos a tener entre media hora, una hora de trabajo. Tiempo en el que podemos estar manipulando nuestro silicón. ¿Qué figuras podemos replicar? Yo les recomiendo tener como matrices o figuras originales, materiales que se puedan lavar, que no sean muy porosos, y también que no desprendan pintura o cualquier otro tipo de pigmento. Si ustedes quieren hacer sus propias figuras, que de hecho eso era lo que yo quería hacer, pero la verdad ya no me dio el tiempo, pues pueden hacer sus modelados de porcelana fría comercial, sin pigmento, sin pintura, así tal cual cruda, esperar a que se seque, y pues bueno, esa puede ser una excelente matriz. O algo que se usa demasiado son las impresiones en 3D, con filamentos de grado alimenticio. Esto lo podemos ver en nuestro video, entrevista de todo sobre las impresiones en 3D. Con este material no necesitamos un equipo de seguridad. Si necesitamos trabajar en un área súper limpia, que nuestras manos, utensilios y todo nuestro alrededor esté impecable para que el silicón no se contamine, y es por eso que nos vamos a ir del taller y me van a acompañar a la cocina. Muy bien amigos, la pieza que vamos a replicar es esta cabeza de muñeca, ya que de por sí siento que da bastante miedo por sí sola. Y esto porque una de las cosas que siempre me fascinó, así como que su estética, cómo se veían, pero que a la vez me daba algo de miedito de chiquita, son las muñecas. Sobre todo esas como de nenuco o que se ven súper realistas, pues bueno, a mí sí me daban miedito. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien nuestra pieza. Yo estoy usando un jabón de trastes verde y una esponja nueva bien limpia. Notaremos que esta pieza no suelta nada de pintura. Secamos y vamos a proseguir con el molde. Vamos a tomar un recipiente de plástico delgado que sea ligeramente más grande que la pieza que vamos a replicar. Mucho ojo que el recipiente no sea enorme porque si no va a quedar mega grueso y vamos a gastar muchísimo silicón. Este también debe de estar mega limpio para que no contamine el silicón. Colocamos un chorrito de aceite de cocina y engrasamos todo el recipiente. Este recipiente contenía una tapita de plástico delgado y les confieso algo, en esta casa utilizamos recipientes comerciales una y otra y otra y otra vez. Así que pues ya lo tenía completo y lo vamos a cortar para que sujete la cabeza del bebé. Y también vamos a engrasar la cabeza con aceite de cocina. Ay, amigos, ni sé qué decir. Sé que esto parece un método de tortura. Créanme que yo soy de las personas que dicen ay, ojalá algún día tenga mi familia. Pero pues, mírenme ahora. A continuación vamos a preparar el silicón. Ya saben que esto es súper sencillo con la proporción uno a uno porque es la misma cantidad de cada componente. Teniendo esto listo, vamos a revolver muy bien. Yo les recomiendo que lo hagamos lentamente para evitar la formación de burbujas. Y también les recomiendo mezclar por 5 minutos para asegurarnos de que la preparación esté bien hecha. Vaciamos nuestro silicón al recipiente y les recomiendo hacerlo lentamente y dar golpecitos de vez en cuando para tronar las burbujas. Y ahora vamos a colocar nuestra muñeca. Y para que el mono no flotara voy a amarrarlo con cinta adhesiva. ¿Por qué lo dice tan brusco? Ay amigos, esto parece medieval, pero bueno, si hay algún menor de edad viendo esto, les juro que no es lo que parece. Ningún muñeco fue lastimado para hacer este video. Todo es con fines artísticos. Y para que no le cayera ninguna cosita, pues le puse esta tapadera de aquí y lo dejé reposar por 24 horas. Pasando este tiempo vamos a retirar la cinta, retirar las tapas, retirar el cuerpo. No se preocupen que se puede armar de nuevo. El bebé está súper bien. Vamos a cortar las tiras sobrantes para darle una mejor presentación a nuestro molde. Y a continuación voy a hacer un ligero corte con un cúter súper limpio y desinfectado que va a ir desde la parte de arriba del molde hasta casi hasta abajo. No va a tocar la base del molde, pero va a estar muy cercana a ella. Es importante hacer este corte por una parte de la cabeza donde no haya mucho detalle. No por la parte de la carita, no por la parte de las orejas, sino por la parte de atrás. Muy bien, amigos. Para el resultado final, yo quise que las piezas tuvieran este acabado que se puede lograr en chocolate y que fue muy viralizado, que es el acabado galaxia. Yo me ayudé de usar estos dos chocolates que les muestro en pantalla y también de los pigmentos en polvo especiales para repostería. No se preocupen que esos son comestibles y los utilicé de esta marca. Para el chocolate específicamente, les recomiendo derretirlo a baño María. Teniendo el chocolate líquido, lo vamos a colocar en el molde y le vamos a dar vueltas. Claro, en caso de que ustedes quieran hacer un vaciado hueco. Yo lo hice así porque lo rellené de gomita. Pero claro, ustedes pueden hacer toda la cabeza de chocolate que de hecho eso es mucho más sencillo. Si lo quieren hacer hueco, pues ya saben, vamos a colocar un poco de chocolate y vamos a estar girando nuestro molde para que el chocolate registre toda la figura. Pero esto de la decoración, de cómo maquillé cada pieza, de cómo hice el relleno de gomita, va a estar solamente disponible en la sección de miembros del canal. Si ustedes quieren acceder a ella y ver todos los videos secretos, aquí les dejo el súper comercial. Pero antes de continuar con este video, voy a abusar descaradamente de su confianza y su tiempo promocionando nuestro canal de miembros que ya por fin está disponible. Ahí encontrarán por un precio bastante económico videos exclusivos que solamente voy a mostrar ahí a sobre el proceso de muchas esculturas que estoy haciendo. Se revelan tips, se muestran diferentes materiales, les muestro como todo el proceso creativo que hay alrededor de una pieza y claro, tendrán otros beneficios como en vivos, fotos, stickers, menciones, en fin. Y para ser parte de esta secta... Bienvenido número 908. Ya eres miembro de la Orden Sagrada de los Magios que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Y ahora a emborracharnos y a... Y para ser parte de los miembros del canal, solo necesitas picarle al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Y claro, si por algo te quisieras salir del grupo de miembros, no te preocupes, lo puedes hacer cuando tú quieras y puedes seguir disfrutando de todo el contenido gratuito que subo aquí a YouTube semanalmente. Pero claro, si quieren seguir, pues bueno, son bienvenidos a vivir día con día lo que hacemos aquí en el taller. Recuerden, botón de unirse. Gracias por su comprensión. Es un silicón bastante elástico y más porque yo sí hice un molde pues bastante grueso y aún así, este fue súper elástico para sacar piezas tan delicadas como el chocolate que lo hice hueco. Es un material bastante fácil de preparar. Yo lo hice de manera súper casera y aún así siento que tuve un muy buen resultado. Y créanme que este corte no va a afectar porque lo hicimos con una navaja súper delgada. El molde, como ven, cierra súper bien. No se filtra nada porque ya hicimos la prueba de agua que es pues echar agua al molde, el molde cerrado. Y lo estamos cerrando con una liga simplemente. Y también con este molde tenemos la súper ventaja de que si por algo no lo queremos ni para hacer dulces ni cosas ricas, pues podemos usarlo para uso industrial. Pero mucho ojo, si usan este molde para materiales industriales y luego se quieren pasar a la repostería, ¡tache! Esto no se puede hacer. O es solamente para repostería o es solamente para materiales industriales. No vayan a combinar esto. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran utilidad, sobre todo para todos aquellos que me han estado escribiendo, que quieren vivir del arte, que quieren vivir de sus creaciones. Pues esta es una muy buena oportunidad de negocio. En verdad espero que sí lo puedan lograr y espero que este canal pues les siga dando ideas, tips. Si les gustó este video, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Y también recuerden que en la sección de miembros tenemos el video de la decoración, entre otros videos secretos. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.